No castigues a este pobre En el corazón Aunque sé que me merezco Lo peor Sabes que te hablo Con toda sinceridad No recuerdas los momentos De pasión El vivir por una sola razón En el pasado Todo fue Felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido En el pasado Hoy recuerdo el día en que te conocí Te convertiste en la luz Yo te daría ahora todo Mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un par de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Yo me voy a enloquecer Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Es para mí la locura Automática Es para mí la locura Automática Es para mí la locura Automática 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 Gracias.